Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy tu amigo Jesús Vera de Sonido, Luquia Star. Queremos mandar un saludo para mi gran amigo, para Tony, la cámara chambera. Hoy desde Chicago, Chuchito Vera, Luquia Star. Los enamorados, mes del amor y la amistad y tú no piensas en mí. Chelito, ahí nomás, sí señor. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este tema que se llama Tú no piensas en mí para las viejas locas que están presentes, mi compadre, sí señor. En este programa, el rey de la ubicada. Disfilgabacho, la cámara chambera. ¡Ay mamayita! Para la ley 7. Vamos a iniciar con algo suavecito. ¡Miñocis de amor! Vamos a iniciar buenas noches. ¡Solido, Luquia! ¡Vamos a bailar jóvenes! ¡Tú no piensas en mí! ¡Dale a las tequileras! ¡Y todas las matacas, traca, 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 tré! ¡Que suelen, que suelen! ¡Dale a las matacas, traca, 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 trá, trá, llé! ¡Chuchito! ¡Que sube! ¡Y todas las viejas locas! Si no puedo cada mañana irme, puedo despedir. ¡Esta noche el sonido lejanía! ¡De verdad! ¡Pate tú que estar! ¡Que por las noches me ha visto triste! ¡Manda un buen saludo! ¡Y yo no sé ni por qué! ¡Dice para el 18! ¡Solo regresar a ti y no tardar a pasar! ¡Solido, caballero! ¡Hermanos, venden la gente de San Martín, la paz! ¡Tú, vampiros! ¡Sos en mí! ¡Dale a las tequileras! ¡Solido, el amor que decías que tocaste! ¡Solido de mis amores! ¡No sabrosos! ¡Si lo juras! ¡Oy prometes y mejoras que tú pasas y matas esqueletos! ¡Solido de los ojos! ¡Llegan los desmanes todos el crankiesto! ¡San Agustín places! ¡Órale! ¡Mi carnal el Reyes! ¡La ley! ¡Canta, Kitoöl, el Reyes! ¡E attendí que el sotunato! ¡Sí, señor! ¡Qué bonita canción, Shuchito! Jesús Vera Jesús Vera Jesús Vera Jesús Vera Jesús Vera Hoy es una novedad Mañana un éxito Desde la vía americana La ley 7 Sonido de la patraca Sonido de las estrellas Para el Jerry Mix Sonido de estrellas con mis compadres Chuchito Vera Estrellas con gas Hechicero Hechicero Otra vez Toda la edición Prisioneros de Gabor Amor Amor Salamudit Lasco Boca Calaja Quinti del Monte Hasta el monte de California California Las damas de fuego De la tarea de la chat De la tarea de Belivedede 2020 Futuro Todo los bipolares De la tarea de Belido de California Buquesara 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 Buquesara